comparto con ustedes esta información desgraciadamente pues no puedo mostrarles las imágenes que me llevaron a mí a buscar esta noticia ya en los medios porque lo vi en la televisión una cadena fue a este lugar en barcelona un sitio que se llama roca del vallés donde localizaron una nave industrial con más de 61 mil plantas de marihuana la cadena de televisión pues estuvo ahí y mostró el lugar que barbaridad o sea yo nunca había visto una plantación así de casa de marihuana con tal sofisticación en el equipo y los procesos que seguían para poder cultivar y además para funcionar como vivero para que llegaran ahí compraron sus plantitas y se las llevaran a crear otras plantaciones en otro lado es verdaderamente impresionante entonces pues la información que encuentro se las comparto esto si la verdad me impresionó la policía nacional bueno hago un paréntesis antes de empezar con esto seguramente hay plantillos mucho más sofisticados que este seguramente yo no había visto uno así nunca la policía nacional ha desmantelado una nave industrial con más de 61 mil plantas de marihuana en el término municipal de la roca del vallés en barcelona fue una operación en la que detuvieron a ocho personas tres eran miembros de una misma familia según lo que informó este día la policía nacional en un comunicado en la nave industrial se contaba con una compleja infraestructura de ventilación y de insonorización para pasar inadvertidos en el vecindario valorada en más de 130 mil euros y funcionaba además como vivero para otras plantaciones de marihuana en el interior de esta nave industrial ubicada en santa agnés de malan llanes se cultivaba trataba y elaboraba la droga para su posterior venta así como esquejes para otras plantaciones ilegales y su desarticulación ha sido posible gracias a una denuncia presentada a través del portal de colaboración ciudadana de la policía nacional en esta operación agentes de la policía nacional detuvieron a ocho personas de nacionalidad española entre ellas a tres miembros de la misma familia como máximos responsables de la plantación de marihuana que a su vez contaba con la colaboración de los otros cinco cómplices en estos hechos delictivos acusados todos de un delito contra la salud pública de fraude del fluido eléctrico ahorita van a ver cómo los cómo dieron con ellos y de pertenecer a organización criminal o sea además de de la denuncia anónima cómo verificaron ellos o sea no llegaron a abrir así con la policía tirando puertas para porque había llegado la denuncia no vean lo que hicieron la investigación comenzó el pasado mes de noviembre gracias a una denuncia anónima recibida a través del portal web de colaboración colaboración ciudadana donde se puso en conocimiento de los investigadores la existencia de una nave industrial donde se estaría llevando a cabo algún tipo de actividad ilícita relacionada con el tráfico de estupefacientes una vez comprobados los datos facilitados y gracias a las mediciones de consumo eléctrico de la compañía se pudo corroborar que se estaba produciendo un consumo energético muy elevado que pudiera ser compatible con una plantación de marihuana a esto habría que sumarle que el consumo no era fiscalizado mediante contador alguno por lo que estarían enganchados de forma fraudulenta a la cometida general con el consiguiente riesgo de incendio esto les valía no la entrada y registro autorizada por el juzgado competente puso al descubierto una instalación altamente especializada y compleja que contaba con diferentes estancias para la optimización al máximo de la plantación utilizaba dos habitáculos de la planta baja para el cultivo de las plantas de mayor tamaño mientras que la superior estaba compartimentada en cuatro habitaciones tres para el crecimiento de esquejes y una cuarta para su cultivo y almacenamiento de útiles las estancias dedicadas al cultivo estaban cuidadosamente forradas e insonorizadas contando con todo tipo de aparatos como reflectores humidificadores y filtros de ozono con el objetivo de optimizar al máximo la producción así como de evitar ser detectados por el vecindario el elevado volumen de plantas y la presentación de los esquejes hallados apuntarían que la explotación funcionaba además de para la venta de la propia sustancia como un vivero de cannabis suministrando y vendiendo esquejes a otras personas para que en otras plantaciones finalizaran su cultivo y cosecharan la sustancia estupefaciente además de las más de 61 mil plantas de marihuana durante el registro la policía incauto numeroso material como 360 tubos de iluminación 140 transformadores 70 ventiladores y 21 filtros industriales anti olor esto es más o menos lo que ocurrió era un espacio muy grande era muy complejo se ve que le metieron muchísimo dinero así les estaría dejando no para invertir tan solo en la ventilación y en la insonorización 130 mil euros es mucho muchísimo dinero pero bueno la plantación seguramente les dejaba esto y más el caso es que fue desmantelada y las personas involucradas todas están detenidas saludos compas